En este momento necesitamos de todos, aquellas vinchucas, chulupis y todo lo demás, necesitamos en su voto, en su voto, porque no es en adelante. Esta historia entre Mesa y Pumari comienza hace un año atrás, cuando representantes de Carlos Mesa planifican obtener la personería jurídica de un partido político pequeño para postularlo como presidente. Una confrontación política, el único que puede hacerle o puede ganarle a Evo Morales y le va a ganar, yo no estoy muy seguro, es pues Carlos Mesa. Y la población misma está consciente de que si Carlos Mesa va, va a arrastrar todos por Carlos Mesa, o sea, acá no va a existir Tutto Quiroga, no va a existir Samuel Dorianerina, no va a existir Costas, porque su militancia era solamente reaccionaria en contra del MAS, porque no quedaba otra alternativa. Para concretar este objetivo, era necesario generar una serie de medidas de presión a través de un falso y engañoso pliego regional, teniendo en cuenta que el gobierno cumplió con el pedido de un pliego anterior, aeropuerto, fábrica de cemento, hospital de tercer nivel, historia de un engaño a poner en marcha la estrategia. La directiva de Pumari es elegida solo por unas cuantas instituciones, dejando al margen organizaciones representativas como la COD, Fede Comín y Chóferes para consolidar la dictadura Pumari Mesa, convocando a una serie de paros escalonados, con el objetivo de que el último paro indefinido llegue justo antes de las elecciones, para favorecer el apoyo de Marco Pumari a Carlos Mesa, poniendo en riesgo la integridad de los potosinos, con un paro obligado y violento. De este paro, saltan para aprovecharse todos los partidos de oposición y llevar agua a su molino. Douglas Romay, candidato por Bolivia dijo no, se le ve claramente pagando a comerciantes, para que estos puedan generar controles violentos en los mercados y ferias de la ciudad. Huelga de hambre de candidatos en plena Plaza Potosina, buscando protagonismo, pero es de lamentar también, como un triángulo amoroso entre Azucena Fuertes, concejal, sucumbió a los atractivos de Fernando Laime, su secretario, provocando un divorcio. Gracias a ello, Laime en cada acto pretende ser protagonista, con objetivos oscuros, o simplemente accediendo a pedidos amorosos de su amante. Finalmente, aparece una nueva actora política, que pretende aprovecharse de las justas reivindicaciones por cocinas. Virginia Vela, ex concejal, que ofreciendo a los comerciantes volver a la avenida Sevilla, incita actos de violencia y vandalismo. Vela, aparece soplando el oído a Pumari, para que en las subnacionales sea candidato de algo. Nosotros pues aquí en Potosí estamos haciendo fracasar a los masistas suciedos de campaña. Hermanos del grupo Pambol, hay que pasar la voz, hay que unirnos a la marcha, hay que sumarnos, hermanos. Todos apoyaremos, ya estoy yo en la marcha. Potosí no los quiere aquí, Potosí no los quiere. ¡Fuera masistas! 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 ¡Fuera Entre engaños y mentiras No dejes que vuelvan a utilizarte No dejes que vuelvan a mentirte No dejes que te vuelvan violento Y levantes la mano en contra de tu hermano Otro sí, se respeta